y compartir la Palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en personajes de la Biblia, creo que muchos de los que se nos vienen a la mente son el Rey David, se nos viene el Señor Jesucristo, por supuesto, pero uno de los que es más comúnmente conocido por nosotros es uno de los discípulos de Cristo, que es el apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro era del círculo más íntimo de Cristo. Cristo gastaba más tiempo con Juan, con Jacobo y con Pedro. Y Pedro es reconocido por ser uno de los discípulos más impulsivos, uno de los discípulos que realmente tenía varias características que quizás vos y yo podemos llegar a tener. También era alguien con curiosidad. Si ustedes van viendo los evangelios, el apóstol Pedro era la persona que hizo más preguntas. También el apóstol Pedro era alguien con iniciativa. Él siempre buscaba hacer cosas aquí y allá. También era alguien impulsivo. Él siempre tuvo reacciones a las cuales no siempre nosotros hubiéramos hecho. Pero a la vez, él fue alguien que Dios fue moldeando. Y cuando hablamos de quebrantamiento, el tema que vamos a ver ahora es acerca de esto, el quebrantamiento y cómo Dios quiere usar eso en nuestras vidas. Y vemos en la vida de Pedro cómo Dios fue transformándolo. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que era autosuficiente y alguien que creía que él no tenía debilidades. Y en este caso vamos a ir viendo cómo aquellas cosas que él consideraba débiles sí había puesto en las manos de Dios, pero sus fortalezas que por lo general eran características de él fueran realmente aquellas debilidades que él tenía. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué Cristo eligió a alguien como Pedro? Jesús eligió a Pedro por la misma razón que nos elige a usted y a mí. Él ve lo que podemos llegar a ser. Dios no ve por lo que somos hoy. Él ve nuestro futuro, qué podemos llegar a ser. Y vamos a ver en primer lugar acerca de qué es el quebrantamiento. Veamos, desde el punto de vista de Dios, el quebrantamiento es un proceso muy sistemático. También el quebrantamiento de la parte bíblica, vamos a ir a Jeremías 1.17, un versículo que nos habla de esto. Jeremías 1.17, dice acá, sé que lo voy a leer yo, dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y esta palabra quebrantar que aparece acá significa derribar por violencia. Y a veces el quebrantamiento en nuestras vidas va a implicar que Dios rompa ciertas cosas, aunque va a parecer por violencia, va a ser algo duro, va a ir quebrando nuestra voluntad y vamos a ir viendo qué son las cosas que Dios puede ir quebrantando. Quebrantamiento del lado bíblico significa humillar el corazón en el sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Y su significado viene también, viene ligado a la palabra restaurar. Restaurar, Dios quiere quebrantar y romper nuestro corazón. También el quebrantamiento, Dios usa el quebrantamiento para qué? Para preparar a una persona para ser más útil en su obra. Para ser más útil en su obra. Si nosotros pensamos en la vida de Pedro y Dios no hubiese hecho un trabajo en la vida de Pedro, creo que Pedro se hubiese equivocado más veces a la hora de ser uno de los líderes de la iglesia de las veces que se equivocó. Quizás Pedro hubiese sido aquella persona que en vez de ministrar a muchos, se hubiera quedado con cinco. Si Pedro hubiera sido muy impulsivo como lo había sido al principio, Pedro seguramente hubiese tenido que pedir perdón constantemente. Creo que muchos de nosotros hemos sido así. Yo me acuerdo en mis principios del ministerio, creo que cuando recién llegué, volví a mi país a trabajar en el ministerio, tuve que pedir perdón muchísimas veces. Por lo impulsivo, por el carácter, por la forma, porque venía con una forma de hablar, iba con una forma de hablar tanto de acá, de Argentina, que sos más directo para decir las cosas y allá un poco en El Salvador tenés que dar un poquito más de vuelta para decir las cosas, para que alguien no se te ofenda. No, yo llegué con la forma de que aprendí en Capital y llegué y tal, cosas así, así, esa. Y después me dijeron, mira, no, no, no. Tuve que bajar, agachar la cabeza y decir, te pido perdón. Porque realmente la forma como dije las cosas no fue lo mejor. Y esos son momentos en los cuales Dios te tiene que llevar a quebrantar y humillar el corazón. Ahora, vamos a ver en cuanto a esto, Dios elige el área quebrantar. Dios elige el área quebrantar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer un trabajo en mí. Dios quiere obrar en tu corazón y en mi corazón. Ahora, también debe ser un deseo en nuestro corazón. Debe ser un deseo de que Dios trabaje en mi vida. En Salmos 139, 23, dice, Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí el salmista dice, Señor, pruébame, conoce mis pensamientos, mostrame qué es lo que yo tengo que cambiar de mi mente y de mi corazón. En Salmos 86, 11, dice, Enseñame, Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa palabra firme dice, Dios, dame firmeza, dame estabilidad. Si imaginan, nosotros pensamos, no me recuerdo bien si este salmo es escrito por David, pero si fuese escrito por David, nosotros pensáramos, David el hombre conforme al corazón de Dios, Dios le pidió dame estabilidad, dame firmeza, era porque Dios tenía que transformar su vida. Muchas veces hay un deseo que Dios nos transforme, pero realmente el método de Dios no siempre va a ser el más agradable para nosotros. Parecería que somos masoquistas, Dios, quebrame, rompeme. Sí, pero eso a veces va a implicar romper esa voluntad que tenemos. Y ahora vemos como Dios quiere obrar en nuestra vida. En Jeremías 24, 7, hablando de la nación de Israel, cuando Dios transforma esta nación, dice, y les daré un corazón para que conozcan que yo soy Jehová. Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios quiere obrar en mi vida también. Obró en la nación de Israel, va a obrar en el futuro, esta promesa es en cuanto al futuro para la nación de Israel, pero también en mi vida, en mi vida. Día tras día, día tras día, va a ir obrando en nuestro corazón. Dice, Salmo 33, 15, Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Él formó, Él le dio forma al corazón del hombre. Y Dios va a ir dando forma a nuestro corazón. Dios va a ir obrando en nuestro corazón. Como el alfarero, habla de eso, ¿no? Como el alfarero que va obrando, que va agarrando esa masa y va transformando y va moldeando. Y Dios va a ir moldeando tu corazón y mi corazón. Cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y puntos débiles. Y a veces los puntos débiles es fácil decirle, Señor, mira, en esto fallo, mira, soy muy impulsivo, soy de hablar muy rápido, soy de que no tengo tanto conocimiento, soy tanta cosa. Y es fácil, soy temeroso, y es fácil darle a Dios los puntos débiles. Pero aquellas cosas en las cuales nosotros somos fuertes, es muy difícil dárselas. Decirle, Señor, obre en esas áreas fuertes. ¿Ah, por qué? Porque muchas veces decimos, Señor, yo puedo manejarlo, déjalo. Eso, yo estoy bien ahí. Así que, Señor, déjame que yo puedo. Pero veamos qué puede llegar Dios a quebrantar. Número uno, mi voluntad. Quizás al tener que tomar una decisión, quizás no sea lo más agradable para mí, la forma que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Pero sí por el bien común, Dios va a tener que decir, no, Néstor, no es así como vos querés. Quizás vos lo estás viendo desde tu punto. Ahora yo te voy a mostrar para qué lado tiene que ver. Ceder lo que me corresponde para que a alguien le vaya mejor. Eso es quebrar mi voluntad. Mis argumentos, al demostrarme muchas veces que no tengo la razón y que alguien mejor que yo, más capacitado que yo, me muestre que lo que pienso no está bien. También mis fortalezas. Quizás soy una persona perfeccionista y Dios ponga al lado de mi vida a alguien más desorganizado. Quizás también en tu área de ministerio puede pasar eso, ¿no? Y quizás yo soy una persona que no tengo paciencia para agarrar a alguien desorganizado y decirle, ay, Señor, dame paciencia porque o te lo llevo o te lo mando. Entonces, hay que creer también que sé mucho de Biblia. Dice, no, mira, yo ya estudié en este seminario, estoy estudiando en Talado, tengo la escuela bíblica y mira, y Dios quizás en algún momento te va a mostrar que no sabes nada. ¿Cuántas veces me acuerdo? Siempre digo esto, pero cuando yo llegué al Instituto Bíblico tenía más o menos unos 16, 18 años de iglesia. Llegué 18 años y decía, yo sé monóne de Biblia, miré un montón. Primera clase, primeros 40 minutos, el profesor habló y me di cuenta que no sabía nada. Dije, uy, no, no sé nada. Todos estos temas que fueran hablando, no lo sé, no lo sé. Y yo venía creyéndome que venía de un club bíblico, venía de una iglesia de tantos años y me di cuenta que no soy nada, que no sabía nada. Pero también Dios puede quebrar ahí también que duden de mi integridad o credibilidad. A veces nosotros somos honestos, pero hay gente que duda de nosotros en ese momento hablando de mis argumentos. También mi orgullo, Dios puede llegar a quebrantar. Mi orgullo, ¿por qué? Porque a veces en nuestro trabajo pueden poner a alguien más joven que yo, menos capacitado que yo, que esté a cargo mío, que sea mi superior. Y vos decís, a este tengo que hacerlo caso, a este tengo que obedecer. Si recién está, recién porque tiene el título de cartón, pero no sabe la práctica. Eso Dios va a quebrar el orgullo. Mi deseo, quizás no logre culminar la carrera que comencé, quizás no logre el sueño, quizás hay unos que son más jovencitos, quieren ser un deportista, quieren ser alguien más famoso, quieren ser un influencer hoy. Y no lo vas a llegar a lograr. También Dios puede quebrantar mis pecados. Hay cosas que yo no confieso delante de Dios. Y Dios va a tener que quebrar esa área, sacar a la luz y mostrar que no estoy bien. Y mostrar que tengo algo oculto por ahí y Dios va a tener que decir, esto está esto. Y va a quebrantar ese corazón. ¿Estoy dispuesto yo a que Dios quiebre alguna de estas áreas? ¿Estoy dispuesto? Ahora, el secreto es uno, mirarse a la luz de Dios y ver lo insignificante que somos ante su esplendor. Es mirarse a la luz de Dios y ver lo insignificante que somos ante su esplendor. Ahí nos vamos a dar cuenta. Señor, mira todo lo que soy. Me tengo que comparar con Dios, no con otro. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo insignificante que somos. Cuando Dios arranca algo de nosotros, en lo que confiamos o algo que amábamos profundamente, generalmente nos sentimos devastados, diciendo, Dios, ¿qué querías hacer en mí? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Dios quiere hacerte mejor. Dios acomoda las circunstancias. Ninguna circunstancia tomó a Dios por sorpresa. Ninguna circunstancia. Y vemos acá con Pedro que Dios lo permitió hacer pasar por ciertas circunstancias. Número uno, ¿se acuerdan cuando él tuvo que caminar sobre el agua? En Mateo 14. ¿Y ahí qué? Le tuvo que tomar de la mano porque se ahogaba. ¿Por qué? Porque tuvo temor. Tuvo miedo. Vino el impetuoso y dijo, sí, señor, si eres tú que camina sobre el agua. Pero en aquel momento miró para un costado y vio la tormenta y se empezó a ahogar. Tuvo que quebrantar su temor. También tuvo que quebrantar el hecho de cuando le dijo Cristo, bueno, el hijo del hombre es necesario que muera. Y él dijo, no, 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 nunca te lo acontezcan, ¿no? Y dijo, no, apártate de mí, Satanás. ¿Te imaginas que en el momento cómo Satanás me está diciendo a mí? Pero si yo estoy diciendo que esto no va a pasar contigo. Pedro, dejá de mirar las cosas de esa forma. No pones las cosas en los ojos hacia arriba, ¿no? Mirando desde la perspectiva de Dios. Miralas de mi forma. Cuando también tuvo que pagar sus impuestos porque le había pedido ahí en Mateo 17, ¿qué tuvo que hacer en aquel momento? Ir, buscar un pez y de ahí sacar dos monedas para pagar esos impuestos. Sabiendo que él tenía que rendir cuenta de la autoridad. Tuvo que aprender del perdón de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta siete. Recuerden que los fariseos de aquella época decían que se tenía que perdonar máximo tres. Y dijo Pedro, mirá, Señor, yo soy muy generoso. Vamos hasta siete. Y Jesús le dijo, hasta setenta veces. Siete. Oh, no soy lo suficientemente generoso. Cuando prometió no negar a Cristo, aunque todos te negaran, aunque todos se escandalizaren, yo no lo haré. Porque Cristo le había dicho que le iba a negar tres veces. Y Dios le dijo, me vas a negar. Me vas a negar. Y cuando después se cumplió eso, dice que Pedro se fue llorando amargamente. Cuando le cortó la oreja a Malco, pensando de que él podía proteger a Cristo, podía ser impulsivo, Cristo lo retó en aquel momento. Y le dijo, no, Pedro, no es así. Yo puedo pedir una legión de ángeles y puede venir a rescatarme. Imagínense cómo Dios fue preparando esas circunstancias, quebrantando a Pedro, quebrándolo de a poco y mostrando que él tenía mucho que cambiar. Y después de eso, Pedro se convirtió en el gran líder de la iglesia en los primeros capítulos de Hechos. Las circunstancias nos van a llevar a momentos límites en tomar una decisión y mostrar una reacción y mostrar el verdadero corazón que yo tengo. Estas circunstancias nos van a llevar a un punto a decir, acá estoy. Y Dios va a decir, mira lo que está acá, está mal. No necesariamente son pruebas o aflicciones, a veces pensamos que puede ser la muerte de un familiar o algo así. No, no necesariamente esto. Vimos circunstancias anteriormente. Pueden ser momentos de tomar decisiones, pueden ser que vamos a ser puestos a pruebas por las situaciones mencionadas antes. En cada circunstancia, Pedro tuvo que ir moldeando ese carácter. Si Pedro no hubiese pasado por estas circunstancias límites, no hubiese quizás podido hablar de su experiencia en el libro de Primera de Pedro. Vean acerca del perdón, vean de las autoridades como habla él en el libro de Primera de Pedro. en el libro de Hechos cuando da un discurso a la nación de Israel le dice vosotros negaste al justo y alguno le habrá gritado Pedro, vos también negaste tres veces. Pero él sabe lo que es haber negado a Cristo. Pero eso le enseñó a cómo? Le enseñó el perdón. Le enseñó la restauración. Estas circunstancias terminaron siendo dolorosas para Pedro y una y otra vez. Siempre que Dios daba un golpe de cincela a Pedro para quitar el orgullo y la autosuficiencia a Pedro casi siempre lo hacía en público. Qué difícil no ha de haber sido Pedro sentirse humillado o retado de esta vez. Él quita Dios hace esto, ¿no? Dios le quita al hombre todo aquello de lo que pueda alardear de manera de que toda la gloria sea para Dios. Dios quita de nosotros todo aquello que yo pueda alardear. Mirá, conozco mucho, mirá, yo sé mucho, yo puedo hacer mucho, yo trabajo con la gente mucho, mirá, hago esto, hago lo otro. Pero Dios va a quebrantar en algún momento para decir, no, mirá, quien hace las cosas soy yo, no las hace vos, no las haces por tu propia voluntad, es en tu gracia, en mi gracia que yo hago esto. Y Dios elige las herramientas como hacerlo. ¿Se acuerdan el caso del rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquella época? Dice en Daniel 4, 35 al 37, después de haber sido con los animales, y dice, todos los hombres de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y su camino son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con soberbia pero ese Dios soberano va a transformar tu vida y mi vida. Quizás va a implicar como hoy tuvo que hacer con Nabucodonosor quebrantarlo, romperlo y llevarlo hasta lo más bajo pero llegó a ser el gran rey de Babilonia el más recordado de aquella época ¿no? Estoy dispuesto a que Dios quebrante mi corazón quebrante mi voluntad quizás a veces la gente va a hacer comentarios hirientes acusaciones falsas para con nosotros y eso va a quebrar nuestra voluntad. No elegimos las herramientas que Dios va a usar no las elegimos Dios las pone Dios las escoge no puede tampoco le podemos decir a Dios mira Dios ahora es el momento de romper mi vida mira ahora necesito más no yo lo voy a hacer cuando vos más lo necesites y en el momento que más te estés ensoberveciendo quizás a veces nuestra misma familia puede ser una herramienta quizás a muchos hombres no nos gusta que nuestra esposa nos corrige no diga mira Néstor estás haciendo mal esto mira o que nuestros hijos mira papá la forma como nos decís las cosas no es la forma correcta no estás haciendo muy muy tal cosa en esta vida y a veces vamos a tener que hacerlo vamos a tener que agachar la cabeza y decir tienen razón Dios hace que el quebrantamiento llegue a su fin cuando dos de estos puntos de estos dos puntos pasan en nuestra vida primero el quebrantamiento termina cuando nuestra voluntad esté quebrada y rendida a Dios en su misión cuando el quebrantamiento termina cuando llega una intensidad a una intensidad que podría dañar el propósito de Dios en nuestra vida quizás pareciera que estamos tan abajo pero en ese momento Dios dice no ya está hasta acá es la obra que Él necesita y ahí empieza a restaurar pero una cosa también podemos pensar la resistencia prolonga el proceso si nosotros no resistimos a quebrar nuestra voluntad nuestro corazón no aprender la lección y no decir Señor tenés razón te pido perdón si no hemos quebrado nuestra voluntad ese proceso de purificarnos y limpiarnos y hacernos parecidos a Cristo se va a prolongar y el dolor puede ser más largo y más fuerte ¿por qué? porque decidí no rendir mi voluntad pero recordá quebrantados pero no destruidos Dios te puede romper pero no te va a destruir no te va a hacer cenizas porque Él va a seguir haciendo su obra en tu vida Dios nos quiere llevar a una posición de máxima plenitud y madurez espiritual para que Él pueda usarnos en su reino y para su gloria y por último leo esta frase el quebrantamiento es gracia de Dios es gracia que duele pero es gracia que purifica es gracia que nos muestra la verdad es gracia que trae esperanza y un deleite más profundo que Dios es gracia Dios no te quebranta porque disfruta tu dolor Dios te quebranta porque te quiere mostrar su gracia te quiere mostrar una oportunidad y te quiere ser más útil para su gloria te quiere ser que seas una persona que sea de bendición a aquellos que están con vos y a los cuales servís y que seas formado a la imagen de Cristo ¿qué vas a hacer? si estás en ese proceso de ser quebrantado ¿qué vas a hacer? ¿vas a resistirte? ¿cuál área está quebrantando Dios en tu vida hoy? ¿vas a ir a decir Señor yo me rindo a ti o vas a seguir resistiendo ese proceso? ¿qué vas a hacer? ¿vamos a orar? Padre Celestial ¿cuántas gracias te damos Señor? porque realmente Padre cada día nos tenemos que dar cuenta que te necesitamos ¿cuántas veces Señor nuestra voluntad nuestro orgullo nuestro corazón no ha sabido someterse a tu voluntad? ¿cuántas veces Señor creemos que lo sabemos todo y lo podemos todo Señor? y cuando llega una situación así que tú nos humillas y nos quebrantas Señor a veces no queremos recibir ese quebrantamiento pero ayúdanos Señor a poner nuestra voluntad rendida a ti nuestro corazón rendido a ti sabiendo de que tú quieres hacer un mejor hombre una mujer una mejor mujer para tu obra y cada día parecernos más a ti gracias Señor porque también es parte de tu gracia para nuestra vida cuida a mis hermanos a todos los que están por momentos de pruebas en este momento momentos de dificultad y gracias Padre porque tú nos amas cada día oramos en el nombre de Jesús amén que Dios te bendiga muchísimas gracias Néstor por el mensaje que nos has compartido seguimos con la serie de quebrantamiento Dios quiere poder trabajar en nuestra vida no nos olvidemos nunca de eso queremos recordarles a todos nuestra conexión del día martes a las 20 horas y también de la escuela bíblica que es el día jueves 20 horas también cuatro clases diferentes materias para aprender la palabra de Dios ¿qué más tenemos que recordar? no, alentarte y animarte a que puedas conectarte en los grupos pequeños que hay por Zoom en las actividades que tienen los grupos en esta semana que seguramente van a ser de mucha bendición me parece muy importante así es saludamos a cada persona que nos dejó ahí su saludito también en YouTube muchas personas Melina Ramírez Viviana Flores Silvia Pereira Germán Mancilla la familia Piñeiro Gladys Adriana bueno, mucha gente aquí que ha escrito les saludamos a todos realmente queremos bueno orar antes de concluir ¿te parece? le damos los saludos a Charo a Mónica Guzmán a Graciela a Amanda Ponce sí, sí podemos orar y cerrar este tiempo ¿por lo yo? vale vale amado Dios te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra te pedimos que la bendigas doblemente en este día y que bendigas grandemente a cada familia de iglesia Señor encomendamos la salud de cada uno de ellos Señor en tus manos y tu protección agradecidos estamos en el nombre de Jesús Amén Amén Dios les bendiga a todos que tengan una hermosa hermosa semana hermosa semana Dios los bendiga Dios los bendiga